La arquerista colombiana Sara López fue nombrada la atleta del mes de mayo por los Juegos Mundiales, como resultado de su victoria en la primera edición del Lockdown Knockout. Por este nombramiento recibió un cheque por mil francos suizos, mismos que decidió donar para las personas más necesitadas por esta cuarentena de la pandemia mundial de COVID-19. Indicó que especialmente esa necesidad se da en su país, donde las personas han perdido sus empleos y están en lucha por encontrar la manera de alimentar a sus familias. La colombiana Sara López recibirá un diploma y un obsequio del patrocinador del atleta del mes de mayo de los Juegos Mundiales, donde los arqueristas participan desde 1985.